y 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 en el merengue se puede tocar un estilo que en la salsa la llaman oriza algo así y inclusive en el merengue cabe también lo que en puerto rico llaman plena y inclusive en el merengue también se aplica la plena puertorriqueña un dos tres y y y y y y y son muchas las formas no y 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 hay un estilo muy antiguo que le llaman pandiche de pal beach ok entonces bueno hay muchas formas de tocarlo en la tambora sería algo así y 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 inclusive en el merengue se puede tocar guaguancó y 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